Confirmé, no solo que el leirado del muerto va a ser una mina de oro, sino que se lo puedes quitar a lo solar. Vamos a bajar la cabeza, porque cuando lo tengamos cerca le vamos a meter la cuchilla así por la espalda como lo hizo con mi primo, como lo hizo con tu hermano. Ay, eres cargadito. Ni que lo digas. Voy a aprovechar para echarme a mano. Vamos a tenderle una moscada. Pues bueno, ya que va a ser una canción en homenaje a Julio César, ¿quién mejor que Mateo para producirla? ¡Permín todo, caramba! ¡Ay! ¡Ven, tranquilízate! No voy a permitir que la tira eche el cuerpo de mi primo a la basura. Treviño va a pensar que estamos abusando de la tregua. Tranquilo, eso no va a pasar. Me voy a encargar de entrar por el cuerpo, salgo y nadie se va a dar cuenta, ¿ok? Treviño sí se va a dar cuenta, güey. ¡Vas a empeorar todo! ¡No, no me cuelgues! ¡Varentín! Y es que una cosa es verte ahí tocando tu guitarrita en el jardín y a verte profesionalmente. Yo siento que vas a pegar durísimo. Yo voy a estar ahí para apoyarte en todo lo que necesites. Muchas gracias. Pero todavía no me dices qué porcentaje me vas a cobrar. Digo, cuentas claras amistades largas, ¿no? ¿Amistades? Eso de amistades suena como raro, pero ¿sabes qué? Cuando te portas más distante conmigo y te pones así más me gustas, es bueno que lo sepas. Después hablamos de porcentajes. La Gloria no tiene ningún precio. Adiós. Bye. ¿Qué pasó? ¿Por qué azotas la puerta? Nada, el coche que me empezó a dar lata y me puso un poquito de malas. ¿Dónde está mi mamá? Está en la habitación. Hilda la mandó a acostar porque se le subió la presión. Así que si la quieres ver, bájale un poquito. Ay, es que Hilda, es una exagerada. ¿Sabes qué es lo que tiene mi mamá? Una tristeza muy profunda por haber perdido a su hijo, nada más. Es normal. ¿Sabes qué le vendría muy bien? Esa noticia de que un nieto viene en camino. No, pero Hilda prefiere a que esperemos los exámenes. Bueno, dejemos de hablar de Hilda, ¿no? Además, yo soy también hermano Julio César como ella. ¿O no? Sí, ¿por qué no mejor salimos al almuerzo? Déjame invitarte y así platicamos y te despejas un poquito. Te va a caer bien. Listo. Vamos. Hoy voy a hacerle honor a mi apellido Porque esa fue la herencia de mi padre Con sangre de valiente hemos nacido En nuestra casa no hay ningún cobarde No importa que me digan presumido Pues la verdad no se puede esconder De oro no son todos los caminos Y si la vida me ha elegido Ni modo que le voy a hacer Porque no existen dos Dime existir y ni existió Quien se las cante como yo Que sea sincero hasta el final Y hable con el corazón Un caballero de palabra Que no conoce la traición Javier Solís, Pedro Infante y Jorge Negrete Se deben estar revolcando en la tumba Eso no se canta así ¿Ah, no? No Pues le estaba metiendo mi estilo y mi identidad Nada más, abuelo En mi homenaje El único estilo que vale es el mío Y los clásicos son de la gente Y hay que respetarlos Marca el estilo y mi identidad Y que te siga Ahí lo tengo, ¿eh? Mira Señora, por favor, me van a correr Los señores son muy especiales con este espacio Mirta, yo soy la señora de esta casa Y tú trabajas para mí Así que haz lo que te digo Vente a buscar en cada saco Pero, señora ¡Córrele! Vente a buscar en los sacos ¿Un anillo? Rafael me iba a regalar ¿Un anillo de aniversario? Pues se ve como un anillo de compromiso, ¿no? Ya hablé con Treviño y confirmé tu canción ¿Y a ti cómo te fue con el chamaco solar? ¿Sirvió de algo mi llamada? Pues, más o menos Ese Mateo es todo lo desconfiado Que su papá no es... Pero bueno, vamos a ver qué pasa ¿Qué puede hacer? Si es tan solo un productor Oye, por cierto, quiero enseñarte Lo que estoy haciendo con tus hijos Rafael ¿Te puedes decir aquí delante de tu papá ¿A quién le compraste una joya de 60 mil dólares? Porque a mí no fue No, 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 a mí no me metas en eso Si quieren darse hasta con la cubeta Háganlo en privado ¿Ah, sí, en privado? En esta casa muy pronto Nada va a ser privado Ustedes se la viven peleando Pero son la misma porquería ¿Tú no te vas a respetar? Yo voy a tener que hacer algo ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Desaparecerla? No, yo no soy como tú Yo no me embarro en esas cosas Pero bueno, si tanto amenaza con la prensa Pues hay que pagarle con la misma moneda ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a colgar un milagrito o qué? Pues, él lo merece Algo lo suficientemente feo Como para que nadie vuelva a creer en ella Jamás ¿Estás dispuesto a hacer eso Por la madre de tus hijos? ¿Cómo te fue? Padrísimo A los dos les encantó como canté Todavía no puedo creer Que grabé en el estudio Julio César Con sus pistas y sus micrófonos Es increíble, de verdad ¿Y Mateo? ¿No te pusiste nerviosa como el otro día, o sí? A ver, tú siempre con esas cosas Estaba tan ocupada grabando Que la verdad es que ni siquiera lo vi Bueno, yo te tengo una sorpresa Para que te veas hermosa En la noche de tu debut ¿Sí? Sí, ven Vamos ¿Todo esto? Es que, ya que no puedo salir Contré a ti a Cristiana Que es una personal shopper Que se encargo de traerte lo mejor De lo mejor Para que buscas hermosa en el homenaje Yo te quiero, Julio Yo también Oye, ¿no te importa si yo también me compro algo? No, para nada ¿No? Para serte sincero No sé si le haría eso a la madre de mis hijos Es por ellos que sigo con Itzel Después de tanto tiempo Pero andas con otras Y además lo haces mal Les compras joyas Y dejas tirados los recimos por ahí Que pareces novato ¿Quién es ella? Ella es una mujer muy especial ¿Sí? Es la que piensas lanzar en mi homenaje Esa es la que te tiene idiota Es que... Es que Manana es una gran cantante, papá Amado consiguió lo que quería Sí, te ofreció a su hermana Con tal de que lo ayudes a ser alcalde, ¿verdad? Sí, claro Ese hombre es un criminal Ese hombre trafica con gente Y por lo que veo No le importa vender a su propia hermana Con tal de conseguir lo que quiere A ver, papá Amado se está postulando Necesita prensa Necesita publicidad Y yo lo voy a ayudar Vamos a hacer una sociedad Papá, también Yo necesito crecer Quiero ser un empresario Hacer otras cosas ¿Crecer? Sí Para crecer lo que se necesita No es estar metido en negocio Con políticos carrolleros Lo que se necesita son... Ya basta de dejarte manipular por tu mujer Y por ese escuinca que te trae rodeado de puro criminal Ya, ya, ya Ya ¿Este cargamento son mexicanos? No Centroamericanos Vienen de más lejos Están más cansados Caen más fácil Haces muy bien tu trabajo Gracias Solo quiero responder a la oportunidad Es un honor trabajar al lado suyo ¿Qué fue lo que viste? Su hermana estaba ensayando una canción Con Mateo Solar y con Rafael Para el homenaje del viejo Zavala ¿Usted sabía que iba a ir a ese evento? No, no sabía Esa fiesta va a estar movida Las balas son traicioneras No distinguen Lo tomaré en cuenta Mi hermana es muy necia ¿Ese es mi bebé? Sí ¿Y eso que suena es el corazón? Es su corazón ¿Está bien? Para el tiempo que tienes Que es muy poco Todo parece normal Pues se mira muy raro Pero qué bueno que todo está bien ¿Y cuándo sabemos si eres sobrino o sobrina? Para eso todavía faltan varias semanas Ay, ya Ya, ya, ya Quiero que nazca Ya Lo quiero abrazar Muchas gracias por atendernos tan rápido Muchas felicidades Bueno, yo los espero afuera Muchas gracias por todo Qué bonito está quedando todo esto, mi hijo Ah, por cierto Isaac ya logró retrasarle el pago A los de la constructora Hablando de Matamoros Aquí estuvo su hermana Manara ensayando Esa mujer tiene un talento brutal, ¿eh? Si logramos que esa canción Sea el primer sencillo de la disquera Empezamos con el pie derecho Pues es buena idea esa, mi hijo No más que antes de Pues lanzar ninguna canción Tenemos que ponerle un nombre Yo estaba pensando Jay-Z Records Pues eso Eso tiene punch ¿Tienes que cambiar? Sí, hijo ¿Sabes que Las ventas de las canciones De tu hermano Se quintuplicaron Después de lo que pasó Se va a convertir En la leyenda más grande De la música latina Hablando de regalías Vamos a tener que compartirlas Con una persona más No te había querido decir nada Porque estabas con mi mamá Pero Belinda está embarazada De Julio César ¿Qué? ¿Qué? Gracias por conseguirme esta cita Aquí hay una extra Para que me consigas una copia de la ecografía Te lo encargo Gracias ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Extraño mucho a Julio César Siempre habíamos querido tener una familia Y ahora voy a tener que criar a este bebé solo No, no No digas eso Este chamaquito es un solar Te los voy a cuidar A ti y a tu hijo Gracias ¿Le podemos mostrar esto a tu mamá? Yo voy a hacer una vuelta ahorita Y este Te voy a poner un coche Para que te lleve a la casa Espérame Se los enseñamos juntos Por favor No le digas nada de esto a Gilda Guarda esto como oro Porque es oro Todo va a estar bien Gracias Lo único que no entiendo Es por qué fregados Tú y tu hermana Me estuvieron ocultando Lo del embarazo de Belinda A ver, te tienes razón Y te pido una disculpa No te habíamos dicho nada Pues por mamá Por el asunto de la hipertensión Y porque no te despegabas de ella Además Gilda quiere que se haga Pues unos estudios Antes de decir nada Nada más para saber Que todo está bien Es normal en los embarazos Me imagino que tu hermano Isaac Ya está enterado No, no le he dicho nada ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo qué tiene que ver, mijo? Que se va a enterar primero La prensa que él Y eso es dividir a la familia Yo no divido a la familia Eso lo haces tú No, no, no Por irnos del lado de Isaac Todos los días, pa Sí Eh, párele Yo no me pongo del lado de nadie Lo único que estoy tratando de hacer Es poner equilibrio Tu hermano Isaac Siempre ha estado en segundo plano Opacado por ustedes dos Y lo único que estoy haciendo Es tratando de darle confianza Para que dé el gran salto ¿Y el gran salto? Te voy a hablar Como productor Nada más Si tú crees que Isaac Va a tomar el lugar de Julio César En la música Estás muy equivocado Pues más vale Que vayas cambiando de opinión Porque ahora que abramos Esta disquera Te vas a poner a trabajar con él Y lo vas a pulir Como cantante Ya lo decidí Sí, señor ¿Estás seguro que este tipito Va a pagar en efectivo? Esto es un trancazo Esto no se paga con ningún cheque Bueno, ¿y tú estás seguro De lo que vas a hacer, bebé? Mira que Lucho es un periodista De esos mercenarios, ¿eh? Y va a ser un escándalo de esto Ya lo sé Pero no tengo alternativa Tú sabes perfectamente El billete que debo Si puedes Sácale más Sí puedo Y te voy a ayudar Lucho ya me dijo Que pasáramos en unas horas Porque no mejor aprovechamos Este ratito Que tú y yo estamos a solas Y pues yo te saco Esa tensión que traes, ¿no? A ver Ay, mamita ¿Cuántas veces Tengo que repetir Que tienes que dejar De preocuparte Por los problemas de todos Y por todos Y estarte tranquila Mi amor, soy mamá Por eso me preocupo Por todos No nada más por mí Oye, ¿quién llegó hace rato? ¿Era Isaac o quién? No, Belinda Pero se metió Al cuarto de Julio César Pobre, sí, está muy triste Pero Oye, es que se la pasa En el cuarto de Julio César Yo no puedo ni entrar Mira, la quiero mucho Pero la verdad, la verdad Lo único que me une a ella Es el recuerdo Nada más ¿Cómo está mi bebé? ¿Sabes algo, hijo? Yo amo mucho a tu mami Julio César Jr. ¿Sabes que yo creo Que va a ser una niña Para hacerte pagar Todo lo que hiciste? No Porque te extraño Te extraño Te extraño Quiero seguir Pero estoy amarrado Y en esta guerra Que llevo en el pecho Intento ganar Pero salgo perdiendo Estoy en el medio De fuego cruzado Ay, chacho Como dicen los boricuas Ya dejé a tu papá En el aeropuerto Gracias, Cholino Interrumpo algo ¿Todo bien? Te conozco desde que eras Así de chiquito Dime la verdad Treviño mató a Tito Y Valentín y Básico Se la quieren cobrar A como de lugar Ok Y los voy a ayudar Así voy a poner a Treviño Enfrente Eso es asesinato premeditado Tú no eres un criminal Te van a meter a la cárcel Yo sé que no soy un criminal, Cholino ¿Qué hago? A ese muchacho Lo mataron por mi culpa Y Valentín y Básico Van a ir a sacar Su cuerpo de la morgue A como de lugar ¿Se van a ir a robar el co... Sí Es como una bola de nieve Que crece y crece y crece No tengo ni idea De cómo pararlo, Cholino No estás solo Pues ya pasó un ratote Y nada Ya íbamos con una hora, ¿no? No sé cuánto Pero estos canijos No hacen su cambio de guardia ¿Sabes qué? Voy a entrar La cosa está así Entro por Tito y salgo Tú te quedas en la troca Y si ves algo raro Te pelas Pero no te bajas ¿Me entendiste? No, me siento inútil Sin hacer nada aquí No te bajes, primo Déjate, güey ¿Dónde están estos canijos? Ahí vienen Sí Pues parece que se los van a llevar Tendrá cambio de turno, primo Dejaron uno solo Oye, mejor regresamos En otra ocasión Me la voy a rezar ¿De piano? Sí Oye, primo Cuidado Estos son los últimos cuerpos Que hay que llevar Para quemarlos Quietos, hijos de la fregada Me los quiebro Las manos a la nuca ¡Eh, eh, eh! Las manos a la nuca A la nuca A la nuca Vincados ¡Al piso! Vámonos ¡Órenle! Cuidado Un movimiento de paso Que me los quiebro Ey Nada de moverse Los tres Los tres Está acá por la camilla ¡Órenle! ¡Vamos! ¡Va fuera! ¡Va fuera! No quieren que me los quiebre ¡Va fuera! ¡Rápido, órenle! Ahora sí ya valió madres Nadie supo Nadie sabe Pues ya saben Qué hacer, muchachos ¡Táquilo! ¡Várenle! ¡Al piso! No, no se la nuca Al piso las manos A la nuca Si era ahí no me da llave ¡A la nuca, las manos! Venga, primo No matase a mi primo ¡Jefe! ¿Qué pasa? ¿Por qué no tocas? Acaban Acaban de matar a mi hermanito Al coche ¿Cómo? ¿Quién fue? Fue uno de esos infelices De Mateo Solar Y no solo eso, patrón También se robaron Un cadáver Los muy bastardos ¿Estás seguro Que fueron ellos? Las cámaras de video Grabaron todo Bueno Pues vete a revisar Esos videos Y si confirmamos Que fueron ellos Nos echamos a Mateo Dale Sí, patrón Un honor Que un productor De tu talla Me escuchara Ser cantante Es mi sueño Y es la última oportunidad Que tengo No